Acepta de forma tácita tus facturas electrónicas en tan solo minutos con Alegra. A partir de la normativa vigente establecida por la DIAN, para poder verificar la veracidad y autenticidad de una factura electrónica, el emisor deberá generar un evento de aceptación tácita luego de haber pasado tres días hábiles desde la aceptación de la mercancía y siempre que el cliente no haya registrado los eventos de aceptación expresa o reclamo sobre la factura. En Alegra hemos diseñado una función para que puedas aceptar de forma tácita tus facturas electrónicas fácilmente. Aquí te muestro cómo hacerlo. Ingresa a app.alegra.com, dirígete al menú de ingresos y selecciona la opción facturas de venta. Pulsa el botón aceptar de forma tácita, el cual estará en color verde si tienes facturas pendientes por aceptar y luego haz clic en ver facturas por aceptar para ver todas las facturas pendientes. Selecciona las facturas que quieres aceptar y haz clic en la opción aceptar facturas. Este proceso también podrás realizarlo desde el detalle de la factura, en donde también podrás consultar el estado en el que se encuentran tus facturas emitidas. Allí mismo podrás descargar el archivo XML del documento, copiar el código único de la factura electrónica y observar la factura en la página de la DIAN. Ya sabes, si tienes facturas pendientes a aceptación, realiza este paso a paso y mantente al día con la DIAN. Hasta la próxima, dale superpoderes a tu negocio con ALEGRA.